Con la presencia de la Embajadora de los Estados Unidos, Yulisa Reynoso, los Ministros de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y de Desarrollo Social, Daniel Olesker, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Ricardo Gianbruno, y otras autoridades de gobierno, fue inaugurado el Centro Comunitario Juvenil de Santa Catalina. Esta construcción, que alcanzó una inversión superior al medio millón de dólares, se logró a través del apoyo del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y se complementa con la clínica inaugurada en diciembre de 2007 y que presta atención médica a 120 pacientes cada día. Las obras construidas en un predio donado por la Armada Nacional y en estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa comprenden la construcción de dos gimnasios, vestuarios, campos deportivos e instalaciones de apoyo. Este centro forma parte de una serie de proyectos de ayuda humanitaria que la Embajada de los Estados Unidos ha implementado en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Sistema Nacional de Emergencias. En los últimos seis años, y trabajando estrechamente con el Gobierno de Uruguay, el Gobierno de los Estados Unidos ha donado más de 3 millones de dólares en programas de ayuda humanitaria.